Sabor Neopesta Vida por favor no me vayas a dejar Te pido que tu amor no me vayas a quitar Mira que si te marchas nada va a ser igual Me quedo con deseo de no volver a amar Antes era mi vida muy feliz de verdad Creía que no había nada que me hiciera llorar Pero hoy que decidiste alejarte de mi Mírame triste ahora ya no quiero vivir Me quedo con la rabia de mirarte partir Y de saber que nunca volveré a amar así De pensar que tu boca no volveré a besar Y saber que tu cuerpo ya no voy a abrazar Mi vida será triste muy triste de verdad Y que tus lindos ojos ya no podré mirar Quien me iba a decir que un día se habría de acabar Este tan grande amor que tu me enseñaste a dar Raúl Molina Raúl Molina Dilo, güera Hombre, hombre David Venegas David Venegas Cachorro Luis Ocaña Caballero Pedrito Vida por favor no me vayas a dejar Te pido que tu amor no me vayas a quitar Mira que si te marchas nada va a ser igual Me quedo con deseo de no volver a amar Antes era mi vida muy feliz de verdad Creía que no había nada que quisiera llorar Pero hoy que decidiste alejarte de mi Mírame triste ahora ya no quiero vivir Me quedo con la rabia de mirarte partir Y de saber que nunca volveré a amar así De pensar que tu boca no volveré a besar Y saber que tu cuerpo ya no voy a abrazar Mi vida será triste, muy triste de verdad Y que tus lindos ojos ya no podré mirar Que me iba a decir que un día sabría de acabar Este tan grande amor que tu me enseñaste a dar Agustín Perea El sabor Te hablar contigo El sabor En el sabor No El sabor nten sangat